Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y orilla y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, wecha, suelta Vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Side B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo De un grupo no demanding, no Tengo en la mente la noche, dos bebés Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerco poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron la tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te pasas a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Hasta luego echas suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con las notas rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que voada con el更 de lisa Say you know Oh, 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 oh Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezando la dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botella de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale, guacha, suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con Visa y B Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Fue en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la posa y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo ria Vista, mérita Vista, mérita Vista, mérita Vista, mérita L.A., le slay you know O Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápidos nos dieron las tres Ferreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo L-l-l-f-l-f-r-l-i-s-a-y-n-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola a Dios pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha, llora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta O la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-Sai B Salir a las amigas del party Y ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en... Fue en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no cantó Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuela con el visa, yeah, yeah, yeah El, 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 say, you know Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaban los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo, vamos, que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botella y de champán de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo al caparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otro por más que ellos traten Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale huecha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SI-B Salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuelva con el risa L-L-L-L-S-U-N-O Llega el club con el combo Rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás Tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate El traje combina con la merced de granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Y ella se quedó mirándonos a los ojos no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Díseme que Que vuelva con el visa y en el LPS1 Llegó al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una empezamos a la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime beba fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás tú sabes que no le llegan Rido de botella de champán de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Con la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba Con visita y vi salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Jugué en el apartamento en privado Me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que pueda con el visa, yeah, yeah L-F-S-A, you know Llega al club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos la una Y con la nota rapido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de la copa al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo es caparate El traje combina con la Mercedes granate No hay otra forma que ellos traten Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate, que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todos los que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Hola isla te va a dar una vuelta, bebé